Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva actividad divulgativa organizada por el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche y DIVE de la Universidad Miguel Hernández. Estamos desde la Sala Plató del campus de Elche de la Universidad. En primer lugar, me gustaría de alguna manera pedir disculpas a todos aquellos que se conectaron el miércoles pasado y vieron que no había ninguna actividad. Fue por una caída de la red y del servidor de la universidad que hizo imposible que pudiéramos retransmitir online estas charlas. Así que las hemos propuesto al día de hoy. Y agradecer, por supuesto, también a los dos ponentes que pasaré a presentar en breve y que han hecho el esfuerzo de volver a hacer un hueco en su agenda para estar hoy con nosotros. Para hablar de un tema, y ya paso al tema de hoy, un tema muy curioso y muy interesante. Sabemos que estamos rodeados de microbios por todas partes y muchos, sobre todo algunos como yo, que trabajamos con virus, siempre pensamos que los microbios van dentro de la persona infectada. La persona infectada por coronavirus en la India toma un avión, se va al Reino Unido y allí se lleva su coronavirus y empieza a esparcirlo por una nueva localización. Pero es que los microbios, al parecer, también tienen la capacidad de viajar ellos solitos, por tierra, mar y aire, y además por largas distancias. Entonces, para hablar de este tema tan interesante, contamos hoy con dos expertos que aportan visiones complementarias de esta temática. En primer lugar va a intervenir el profesor José Antonio García Orza, es un profesor del área de física de aquí de la Universidad Miguel Hernández, con una amplia experiencia de más de 10 años en I+.D. Es el investigador principal de un grupo de investigación en erosión eólica, donde lleva muchos años trabajando en la movilización de partículas del suelo y su transporte. Y a continuación de él, tenemos al profesor Manuel Sánchez Angulo, profesor del área de microbiología, también de aquí de la Universidad Miguel Hernández, cuya área de investigación es el estudio de antibacterianos, en concreto los que se dirigen contra el patógeno Streptococcus pneumoniae, un patógeno famoso para los que estudian biología, porque es el del experimento este de los ratones que todos los estudiantes conocen. Manuel es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Microbiología y lleva muchos años realizando una gran labor en el área de la innovación docente y de la divulgación, con lo cual es un placer también tenerle hoy con nosotros. Y yo la verdad es que no les quiero robar más protagonismo, así que voy a empezar por ceder la palabra a José Antonio García Holtra para que empiece con su presentación. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Soy José Antonio García Holtra, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Miguel Hernández. En primer lugar, querría dar gracias a Luis, a María José y Ángeles por invitarme a participar en esta jornada de IDIVE Divulga, que tiene el título de Volando Libres, el fabuloso viaje aéreo de los microbios. Y yo voy a dar solo una primera parte de esa charla. Bueno, aquí están las tres ideas principales de la charla. La primera es que hay cada año miles de millones de toneladas de partículas que se incorporan a la atmósfera y quedan suspendidas por cierto tiempo. Parece que puedo estar sin mascarilla. Hay miles de millones de toneladas de partículas que cada año son incorporadas a la atmósfera, quedan suspendidas y permanecen en ellas durante un cierto tiempo. En ese tiempo son transportadas por flujos y las llevan a distancias que pueden ser cortas o a distancias intercontinentales a escala global. Con ellas viaja un gran número de microbios que pueden ir solos o normalmente van adheridos a partículas, que es de la parte que yo voy a hablar, de las partículas. Y hacen ese viaje con las partículas. El tamaño de los microorganismos es muy semejante al de las partículas que son levantadas del suelo y de la superficie marina y van a tener un proceso de vida en la atmósfera, en realidad de residencia en la atmósfera, muy semejante unos y otros. Cuando se habla de partículas en suspensión en un gas y concretamente en el aire, entonces uno habla de aerosoles y, en este caso, de aerosoles atmosféricos. Los aerosoles, en general, tienen distinta naturaleza y origen y cuando son de naturaleza biológica, a entonces se les llama bioaerosoles. Y ejemplos, y se verán más en la segunda charla, virus, bacterias, esporas de hongo, microalgas, polen y fragmentos de todo este material biológico. Bueno, ¿cuál es el principal? Vamos a hablar de los principales mecanismos de incorporación a la atmósfera de partículas. Y el primero y el que más importa para esta charla es de la acción del viento sobre superficies terrestres o marinas que van a proceder a movilizar partículas y que queden suspendidas. Puede ser en suelos que están con sedimentos que tienen partículas sobre su superficie poco ligadas a ella y que el viento es capaz de levantar o un producto indirecto de la actividad humana ya que la actividad humana en la agricultura o, por ejemplo, en procesos de construcción o incluso de pastoreo se distorsiona el suelo lo suficiente como para que queden partículas poco ligadas al suelo y puedan ser levantadas por el aire. Eso en cuanto a superficie terrestre en la marina bueno, pues los aerosoles de origen marino son una mezcla de sales, agua y también compuestos orgánicos al final lo que tenemos son microgotas en las que tenemos condensados sales que están ionizadas cuando tenemos una humedad relativa alta estamos cerca de la superficie del mar o están deshidratadas cuando estamos lejos ya de ella o elevadas alturas la segunda forma de tener partículas en la atmósfera son las emisiones ya no es del viento sino que son emitidas por otro proceso los primeros los volcanes podemos apreciar en estas charlas vaya en estas transparencias como como tenemos partículas que caen después de ser emitidas por un volcán y otras que son transportadas a niveles muy altos de hecho los volcanes normalmente lanzan ceniza a la estratosfera y provocan que esté durante tiempo suspendidas a mayor altura y que sus efectos sean mayores otros son las emisiones por incendios y también hay emisiones que ya no son naturales sino relacionadas con la actividad humana normalmente producto de procesos de combustión en industria o en transporte por último hay partículas en el aire porque se puede producir conversión de gas a partícula en el aire pongo aquí el ejemplo del SO2 que se emite como bueno un residuo de azufre en pues en centrales térmicas cementeras y grande industria donde se combustiona combustible que tiene azufre como impureza o los óxidos de nitrógeno que son emitidos normalmente por una combustión incompleta de los vehículos de automoción ellos van a provocar bueno sulfúrico o ácido nítrico pero nos va a importar en realidad el sulfato o el nitrato que pueda producirse dentro de una química en fase acuosa unida a cationes que tienen que ver con el suelo calcio por ejemplo o cationes que tienen que ver con el mar como el sodio en el mar también tenemos el sulfuro de dimetilo que produce sulfatos y es una fuente importante en la atmósfera hay otros gases como el amoníaco que acaba también por reacciones químicas en la atmósfera convertido en amonio y como tal cation puede formarse sulfatos de amonio nitratos de amonio etcétera por último hay compuestos orgánicos volátiles que acaban formándose que acaban formando aerosoles orgánicos secundarios en la atmósfera en cualquier caso las partículas una vez que están suspendidas en la atmósfera sufren transformaciones físico-químicas coagulación interacción con compuestos orgánicos intervienen en la formación de nubes y en su última etapa de residencia sobre la atmósfera pues acaban volviendo a la superficie ya sea por deposición seca o húmeda a través de precipitación por lluvia o por nieve aquí podemos ver unas imágenes de microscopía de barrido de partículas las tres de la primera fila de arriba son relacionadas con la actividad antropogénica tenemos emisión directa de diésel en partículas muy pequeñas que forman ramificaciones de tipo fractal o a la derecha del todo esferas de óxido de hierro son esas esferas grandes producto también de combustión en siderurgia y en medio cristales de sulfato cálcico que provienen de la transformación de CO2 y bueno pues de tener calcio también en la atmósfera las de la segunda línea son partículas que proceden del suelo y concretamente son de polvo africano la primera con la letra D es calcita y arcillas la F a la derecha del todo y lita con pequeños cristales de alita que indicaría bueno pues que viene de alguna laguna donde hay sal y las de en medio pues son esqueletos de diatomeas de las cuales hay grandes gigantescas depósitos sedimentarios en África por último se muestra un grano de polen y unas esporas que son de tamaño grande las bacterias pueden estar ahí más hacia abajo y los virus entran ya en el rango de los nanómetros claramente bueno pues vamos a ver un primer caso de movilización masiva de arena sobre el desierto en este caso de Burkina Faso no sé si se puede apreciar que hay aquí una línea de casas para que se vea la diferencia de alturas y una muralla de arena gigantesca y encima hay pues una cierta nube bien definida tanto la nube como la nube de polvo la tormenta de arena han sido formados por el mismo proceso convectivo húmedo una tormenta tropical que se ha extendido hacia el desierto en Burkina Faso pero uno puede encontrar este tipo de cosas también en Kabul en Afganistán en Fénix en Arizona no está solo restringido a África y a Asia en Riyadh en la capital de Arabia Saudí en Xi'an en Australia en Sidney en Agadez en Níger o durante la guerra de Irak pues se lo puede encontrar un militar de los Estados Unidos intentando orientarse con una brújula en medio de un proceso de ese estilo si lo vemos un poco más desde arriba seguimos viendo que estas grandes tormentas de arena que han removido polvo en una zona grande y han removido todo lo que hubiera allí también los microorganismos pues tiene una altura considerable si lo vemos más desde arriba es más sorprendente esta es una foto desde la Estación Espacial Internacional tomada por un astronauta que estaba allí y en la que se ve en realidad un mar de arena no se distingue lo que hay debajo que es Libia y lo que se ve es un mar de arena inmenso y luego una serie de nubes que están a 10.000 metros de altura y que son de tormentas y que bueno pues tienden a subir tanto como eso vamos a hablar momentáneamente de satélites porque vamos a utilizar imágenes de satélites geostacionarios del Meteosat famoso que vemos en el tiempo con frecuencia vale y bueno pues recordar sencillamente que un satélite geostacionario está orbitando lejos de la Tierra pero en un punto en el que rota al mismo se traslada al mismo tiempo que la Tierra está rotando de manera que el satélite está siempre encima de la misma zona geográfica de la Tierra la ventaja que tiene es que estás viendo siempre la misma zona geográfica y puedes ver cambios pero por otro lado estás tan lejos que la resolución espacial no es tan buena por otro lado hay satélites de órbita polar y aquí se muestran dos hipotéticas órbitas polares que están mucho más cerca de la Tierra y que permiten tener una resolución espacial grande pero normalmente da una vuelta a ese satélite al día y entonces tienes una imagen al día como mucho lo cual tienes una resolución temporal más reducida bien pues aquí tendríamos una foto que en realidad es algo artístico del satélite Meteosat colocado pues sobre el área que observa siempre que es África y Europa y en el caso de que tuviéramos satélites en órbita polar pues aquí tenemos lo que se llama la constelación de satélites A la A es de Afternoon porque cruzan el Ecuador aquí tenéis la península ibérica y aquí está el norte de África vale cruzan el Ecuador a la una y media del mediodía todos los días y lo cruzan pues eso una vez al día pues no pues estos satélites que están dedicados a la observación del sistema Tierra de forma científica en realidad aquí los veis de otra forma y cada uno está observando de una forma distinta ya sea emitiendo luz o sencillamente recogiendo luz en todo el espectro electromagnético para obtener distintas propiedades de la Tierra entre ellas de los aerosoles de las nubes etcétera del color del mar por ejemplo por temas de fitoplacton pues también bien pues ahora vamos a pasar momentáneamente a ver un episodio de una tormenta de polvo que se genera en el norte de África que en principio va hacia el suroeste o sea hacia abajo y a la izquierda de la foto y acabará llegando a la península ibérica esta es una imagen un trozo de imagen del satélite Meteosat utilizando canales visibles veremos que eso tiene un problema y se puede ver en esta zona de África aquí como conforme avanza el tiempo se crea una pequeña ola de polvo ¿vale? y esto es una tormenta de arena vista desde arriba el porqué estamos viendo esto oscuro es porque estamos viendo canales en el visible y se está haciendo tarde son las 7 de la tarde en este momento y el satélite pues deja de ver porque no está iluminada la Tierra por el Sol con lo cual lo que vamos a hacer es pasar a canales del infrarrojo donde podremos seguir visualizando el desarrollo de esta gran tormenta de arena aunque sea de noche también podemos apreciar que el color de la tormenta de arena y la superficie africana son muy parecidas y el estudiar esto sobre África en el visible pues tiene inconvenientes muy varios y entonces conviene estudiarlos en el infrarrojo y en el infrarrojo aquí tenemos en un rojo marrón nubes muy altas y en rosa es como se ve el polvo está hecha una combinación de colores falso color en la que combinamos tres canales de infrarrojo y les damos el color adecuado para que se vea rosa ese polvo y podéis ver ahí cómo se va cómo va avanzando esa gran tormenta de arena cubrió los campos de Saharaui en Tindúf y toda la zona de Argelia hay fotos espectaculares de ese momento y poco a poco va rotando en dirección contra el reloj porque hay una borrasca sobre Marruecos y ese rosa acaba girando y va evolucionando hasta que llega a la península ya está llegando y lo que tenemos es la mayor intrusión de polvo que se ha registrado a nivel del suelo en el sur de la península en toda la época en la que hay medidas ahora vamos a ver por ejemplo de otro satélite y que sí que bueno esto está fotografiado a las 11 de la mañana gracias a los contornos del norte de África y del sur de la península podemos detectar pues que hay algo detrás del polvo vale en ese día bien pues rápidamente volvemos a las transparencias que teníamos antes y lo que vemos es que inicialmente lo que ha ocurrido sobre las montañas del Atlas que están en Marruecos y que son altas se ha creado una tormenta convectiva muy fuerte se eleva muy hacia arriba aquí hay corrientes inmensas hacia arriba que cualquier piloto querría evitar vale pero por otro lado en la parte de abajo suele caer aire que es frío si encima hay lluvia y como llueve encima del Sáhara que es toda esta parte vale el aire es muy seco el suelo es muy caliente y el aire es muy caliente encima del suelo si la lluvia se evapora antes de llegar al suelo el agua coge calor de vaporización y enfría con lo cual lo que hay es un desplome de aire frío tremendo y lo que hace el aire frío es caer a plomo sobre la superficie y cuando da en la superficie pues genera velocidades de viento muy elevadas y va levantando el polvo y haciendo un torbellino y ese es el tipo de tormenta que estamos viendo cuando pasa el tiempo ese muro que tiene varios kilómetros de altura acaba mezclándose en lo que llamamos pues una capa de mezcla muy turbulenta porque la insolación es muy fuerte sobre el Sáhara el suelo está muy caliente y crea corrientes de convección hacia arriba entonces se mezcla el polvo y queda hasta una elevada altura todo lleno de polvo cuando hay un sistema atmosférico tipo bueno pues una borrasca en este caso pues entonces tendremos que en altura se va a llevar el polvo hacia la península aquí podemos ver bueno pues en realidad son campos meteorológicos y las flechas son vectores de velocidad lo que tenemos aquí en realidad es una sección si miran la línea azul ¿vale? pues se ha hecho un corte vertical en el que está la península y buena parte de África al menos de la parte occidental esto sería la península y esta es la parte de África está el viento moviéndose en la dirección hacia la península transportando el polvo que veíamos en las imágenes de satélite por último la parte última es que el polvo se deposite pero no siempre se deposita a la península ibérica un tercio de los días le llega polvo africano pero normalmente llega en altura y no lo detectamos digamos en el suelo ni lo respiramos porque está transportado a 3.000 metros por ejemplo en capas aquí podemos ver un ejemplo de medidas que hemos realizado en un proyecto anterior en el que estudiábamos Sierra Nevada y en Granada aerosoles y por ejemplo el 1 de agosto del 17 en Sierra Nevada aspirando aire y pasándolo por un filtro pues se obtiene bueno pues un color que indica polvo africano en Sierra Nevada mientras que en Granada lo que tenemos es oscuro debido a la combustión de los tubos de escape entonces en ese caso lo que tenemos es que a Sierra Nevada ha llegado 2.500 3.000 metros la capa de polvo y en Granada no se han enterado de hecho cuando uno calcula las trayectorias que hace el aire en cada uno de los dos sitios de estudio antes de llegar a ellos ejemplo en este caso hemos considerado que pasa en Sierra Nevada a 2.750 metros los días anteriores a que se mida este filtro que está aquí con polvo entonces uno ve que viene de niveles muy bajos este tono rojo indica alturas muy bajitas ¿vale? sube las montañas del Atlas está en azul luego es naranja porque baja un poquito y al final acaba llegando a Sierra Nevada a esos 2.750 metros y aquí ha cogido todo el polvo sin embargo el aire que ha llegado a Granada y que llega un poquito más por encima de la superficie de Granada viene del Atlántico y tiene una composición completamente diferente bien entonces normalmente suele llegar en altura pero no siempre llega en altura esto es para Elche hace un análisis de 2006-2012 y podemos ver esto como la probabilidad de que cuando haya una llegada de polvo africano a qué altura llegaría ese polvo africano y lo que uno ve es que entre 2.000 y 4.000 metros es la altura más frecuente a la que llega ese polvo pero claro hablábamos antes de deposición habrá procesos de deposición en el cual tendremos bueno pues que a Elche a Granada llegaría ese polvo y con él los microorganismos que provengan del suelo vamos a hacer muy rápido otro ejemplo masivo esto fue en 2020 y ha sido la intrusión de polvo africano con mayor impacto registrada en Estados Unidos y en todo el Caribe vemos en Rosa y lo he lanzado rápido para no tardar mucho tiempo como la nube de polvo está saliendo del continente africano y llega un momento en el que sigue hacia allá estamos viendo en la parte de abajo a la izquierda de la pantalla pues una parte de Venezuela vale pero el polvo en realidad sigue un poco más arriba y entra en el Caribe vamos a ver ahora pues ya hemos dejado la parte de Meteosat y estamos con un modelo estadounidense que utiliza el correspondiente satélite equivalente a Meteosat pero americano y bueno lo introduce en un modelo entonces va llegando esa tormenta perdón de polvo hacia el Caribe en este momento tenemos el máximo sobre la península de Yucatán en México y podemos ver en una imagen del visible como necesitamos dibujar el contorno de la península de Yucatán aquí está Cuba aquí está Florida vale y como el polvo está llegando en cantidades muy grandes pues ya digo que es frecuente que Estados Unidos reciba y que el Caribe reciba polvo africano también es frecuente que lo reciba Brasil y eso tiene implicaciones serias para el ecosistema planetario y aquí podemos ver dos fotos de la turbidez pues en marzo de 2020 en una de las antillas francesas vale y el 21 de junio de ese 2020 donde hubo la intrusión de polvo están tomadas a la misma hora y la turbidez del aire es grande volvemos por fin a la transparencias anteriores y lo que vamos a ver es claro que la cosa se deposita aquí vemos Sierra Nevada vista también desde la Estación Espacial Internacional con nieve y después de que haya caído polvo africano y se ve la reducción en la nieve y como además esa nieve queda marrón oscura eso ocurre también aunque con menos frecuencia en en la zona del vamos a ver los montes del Cáucaso pegando con el Mar Negro en Rusia donde lo que hizo fue nevar nieve rosa y aquí lo conocemos normalmente como lluvia de barro y nos mancha los cristales puede manchar paneles fotovoltaicos etcétera pues por terminar así aunque esto parece un poco más técnico pues enseñaros por ejemplo un episodio de deposición uno está midiendo con un aparato en continuo pues concentración de partículas en el aire en Sierra Nevada y en Granada y un buen día en 2018 a las seis de la mañana se obtuvo un pico grande en Sierra Nevada y un pico de semejantes características se obtuvo doce horas después en realidad es el polvo que acabó depositando que se midió porque llegó a tres mil metros en Granada pero fue depositándose poco a poco y llegó a Granada ¿cómo lo sabemos? pues porque hemos utilizado lo que se llama un LIDAR que es un radar un radar láser lanzas un pulso láser y retro dispersa va para atrás devuelve una señal si hay elementos como nubes o capas de partículas en la atmósfera y por el tiempo que tarda en volver esa pequeña señal tú sabes a qué altura está el elemento dispersante bueno pues esto que se ve aquí es polvo está en color verde y a las seis horas el polvo estaba respecto de Granada que estaba a 670 metros pues a la altura justamente en la que estábamos midiendo en Sierra Nevada esa capa de polvo va bajando 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 entra en lo que se llama la capa de mezcla se mezcla y al final se tiene en superficie a las 18 horas tal como se mide también con otro tipo de mediciones en total la velocidad de sedimentación promedio en todo el episodio fueron entre 4 y 5 centímetros por segundo que va bajando las partículas porque al final la sedimentación se produce claro por supuesto en función del tamaño y de la forma que tiene la partícula pero también de la turbulencia que hay en la atmósfera y al final si la velocidad de sedimentación es mayor que la de la turbulencia va cayendo y si no no y lo mismo ocurre con los microbios bueno el polvo africano fertiliza los océanos la siguiente charla lo va a contar mejor vale sencillamente aquí quiero que vean el tono verdoso que hay sobre el océano estos son las islas de Cabo Verde aquí está Dakar y tenemos aquí blooms de fitoplacton debido al hierro soluble en agua del mar procedente del polvo africano bueno he comentado en realidad en verano es frecuente que el polvo africano llegue al Caribe en invierno es más frecuente que llegue al Amazonas y en el Amazonas hay un nutriente que es el fósforo que está en no está en exceso de hecho hay déficit de fósforo y es aportado por el desierto del Sahara y se piensa que de alguna forma irónica uno de los sitios más áridos del mundo ayuda a mantener a uno de los sitios más verdes y fértiles del mundo gracias a esa entrada de fósforo también hay nitrógeno también hay hierro pero es el fósforo el fundamental lo va a comentar Manuel seguidamente esta franja marrón en realidad es la zona donde se produce meningitis bacteriana de forma es endémica y es epidémica además esta zona es el Sahel está entre el Sahara y la Sabana Africana el Sahara está al norte y la Sabana Africana al sur y bueno pues hay una cierta coincidencia en el tiempo en el tema de que se produzcan epidemias de meningitis y que se produzcan tormentas de polvo que vienen de esta zona que está marcada aquí que es una zona llena de esqueletos de diatomeas porque es un antiguo gigantesco lago vale es parte de lo que es ahora el lago Chad pero antes era tremendo y bueno pues es una fuente que lleva ahí partículas por último comentaros y hoy los hablaba comentar a mí me gusta porque es posible que trabajemos en un futuro mi grupo con gente de Estados Unidos justo en este tema que es el levantamiento de polvo en el suroeste de Estados Unidos y ese polvo podría también arrastrar esporas de hongos que producen lo que se llama la fiebre del vallo y hay unos 12.000 casos al año que se producen en Nuevo México en Arizona en California y el norte de México bueno alguien cogiendo muestras para para analizar ese bueno pues el el microbio correspondiente vale bueno y aquí lo dejo y y doy paso al siguiente ponente vamos a ver vale voy a ponerme el puntero porque si no luego se me olvida bueno pues vamos a ver esta segunda parte de la charla esta vez vamos a ver pues estos microbios quizás de ese seminario no se hubiera dado si no hubiera sido por este virus o sea porque sabéis ahora mismo que el SARS-CoV-2 ahí tenéis una fotografía pues resulta que se transmite por el aire o sea forma estropida los soles y si se respiran pues resulta que te infecta bueno este virus por ejemplo ¿cómo se ha estudiado? pues para eso ¿cómo se comportan esos aerosoles? pues para eso precisamente nos ayuda mucho en la biología de los físicos y aquí tenéis pues el cacharro que se utiliza para ver precisamente pues cómo se estudian los aerosoles que tienen este virus esto es un lo que se llama un tambor Goldberg que básicamente consiste en un tambor que está rotando y aquí se forma pues un aerosol en el cual va esta cámara aquí tenéis una fotografía del aparato y lo que en este sistema lo que se hizo fue precisamente ver cómo era de o sea cómo podía este virus permanecer en el aire y durante cuánto tiempo y lo que se vio pues precisamente es que era muy parecido a su primo al SARS-CoV-1 el que primero hubo y que más o menos pues la vida media de este virus en el aire pues son unas tres horas es decir no mejor dicho perdón la reducción al 90% del 90% es en unas tres horas este fue uno de los primeros trabajos que salieron porque claro en ese momento nadie sabía cómo se comportaba este determinado virus y bueno pues fue bastante interesante pero fijaros para llegar aquí realmente ahora mismo si nos damos cuenta todo el mundo asume que hay microbios en el aire pero esto hubo un momento en que alguien se lo tuvo que plantear y cómo fue eso o sea cuando la humanidad supo que había seres vivos en el aire pues para eso nos tenemos que ir al siglo XVIII aquí tenemos a Lázaro de Spallanzani que era un cura italiano que vamos sería cura pero realmente también era un buen científico y se le ocurrió hacer un experimento para refutar la generación espontánea lo que decían antiguamente es que los seres vivos podían surgir espontáneamente por ejemplo entonces había unos que decían que si ponías un caldo de carne abierto ahí un recipiente pues al final lo dejabas un tiempo y aparecían microbios dentro de ese caldo de carne no se echaba a perder y Spallanzani pues dijo esto no esto es falso y además en parte decía por un motivo teológico porque solo Dios puede crear la vida o sea es curioso para resolver una cuestión teológica hizo uno de los mejores experimentos de la biología lo que hizo Spallanzani fue coger ese caldo de carne hervirlo para matar todas las formas vivas que hubiera ahí y luego lo hizo en dos tubos en dos frascos como veis ahí y lo que hizo fue que uno lo tapó y el otro lo dejó destapado ya está el que estaba destapado pues se contaminó evidentemente con los microbios que había en el aire y se echó a perder mientras que el que estaba tapado pues siguió estéril sin nada de vida este fue un experimento que ya refutaba la teoría de generación espontánea fijaos que esto es ciencia básica o sea esto es conocimiento de cómo funciona la naturaleza esto sin embargo también se puede convertir en algo aplicado las conservas se basan en este principio y ahí tenéis un ejemplo de ciencia básica y un ejemplo de ciencia aplicada sin embargo el experimento de Spallanzani se fue criticado porque en esos tiempos más o menos Lavoisier demostró que el oxígeno era esencial para la vida así que dijeron ya está no crece vida porque has tapado el frasco y como no hay oxígeno pues ya no ya no puede haber vida y entonces hay que esperar hasta el año al siglo siguiente a Pasteur este químico que es uno de los padres de la biología se le ocurrió otro elegante experimento que lo mismo que Spallanzani hizo caldo de carne hizo unos matraces pero esta vez no los tapó lo que hizo fue el cuello de los matraces simplemente lo dobló hizo lo que se llama un cuello de cisne entonces lo dejó abierto ese tubo con lo cual el aire podía pasar pero los microbios se quedaban aquí depositados en esta parte del tubo del cuello de cien en esa parte de la U se quedaban ahí ¿cómo demostró que había microbios ahí? fijaos que cuando estaba abierto el matraz seguía estando estéril y la única lo único que tengo que hacer para demostrar que efectivamente había microbios ahí fue inclinar el frasco que tocase el caldo esos microbios y en ese momento ya se contaminó y ya se vio que había microbios y además había oxígeno o sea que eso fue la demostración de que efectivamente había microbios en el aire había seres vivos en el aire pero claro en esos tiempos lo que se veía es que los microbios pues como algo malo o sea te contaminaban te producían enfermedades y hay que volver pues a pasar un poco de tiempo para decir realmente ¿qué hay ahí? ¿cómo lo podemos estudiar? y aquí tenéis los pioneros de la aerobiología o aeromicrobiología es el botánico Fred Meyer y como veis ahí abajo Charles Lindbergh ¿sí? el piloto Charles Lindbergh que cruzó el Atlántico en un vuelo solitario pues ellos dos se asociaron para hacer pues el primer artículo sobre la aeromicrobiología que es este como veis es bueno hicieron un vuelo bueno Lindbergh hizo un vuelo sobre la Antártida sobre la Groenlandia y entonces bueno pues ahí lo que vio fue recolectó pues precisamente microorganismos este es el vuelo que hizo Lindbergh alrededor de de todo las costas de Norteamérica Groenlandia y también Europa y lo hizo con un hidroavión ya había hecho el vuelo atlántico y esto simplemente era una especie de promoción pero bueno pues Meyer le convenció para que recogiera el muestreo y no sé si veis pero también pasó por España de hecho aquí tenéis el avión de Lindbergh es un hidroavión iba con su mujer y esto es una fotografía tomada del río Miño o sea tuvo que aterrizar ahí en el río Miño y estuvo un tiempo aquí en España y bueno ese artículo bueno este es el sistema de muestreo que tenía era una manga simplemente que iba volando iba cogiendo lo que por donde pasaba ¿por qué en Groenlandia? porque como en Groenlandia pues no había actividad humana y demás sino que es un terreno desolado y además está en el Ártico pensaron que allí lo que se iba a coger si había algo debía ser algo que solamente fuera de la atmósfera como tal aunque viniese de otros sitios pero que debía ser generalmente atmosférico ¿qué se encontraron? pues lo que ha dicho antes José Antonio polen esporas de hongos algunas bacterias pero sobre todo en estos tiempos sobre todo lo que vieron que era polen y esporas de hongos ¿de acuerdo? pero ya ahí fue el comienzo ahí ya empezaron pues a estudiarse y decir bueno vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos ahí como ha dicho José Antonio pues los aerosoles los aerosoles se forman como veis sobre todo por la acción del viento sobre la superficie marina o la terrestre o los bosques o incluso por actividad humana y ahí tenéis pues la estimación de bueno las toneladas que se crean al año la que yo he encontrado por lo menos pero fijaos en esto de los aerosoles podemos hacer hasta un aerosol casero para que entendamos el concepto ¿y dónde lo podemos hacer? pues aquí esto es un experimento que hizo un microbiólogo José Ramos Vivas de la que está en Cantabria y se le ocurrió hacer una cosa muy simple pues como veis ahí un inodoro y esos circulos rojos son placas de cultivo están abiertas y entonces el experimento consistía simplemente en tirar de la cadena con la tapa bajada o tirar de la cadena con la tapa abierta y bueno los microorganismos pues deberían simplemente bajar por gravedad ahí tenéis el resultado con la tapa bajada y ahí tenéis con la tapa subida como veis pues hay una gran deposición de microorganismos ¿no? pues en las placas ¿no? así que por favor ya sabéis las tapas bajadas esto es para que veáis una forma de cómo se muestran esos microorganismos hay otros tipos de muestreos o sea aquí tenéis una serie de aparatos ese es el que habéis visto es la placa abierta simplemente es lo que es muestreo por gravedad ¿no? pero hay otros como veis ahí pues el de impactación por ejemplo es esto de aquí básicamente es una bomba de un aspirador por decirlo así como un filtro que va recogiendo las partículas José Antonio ha mostrado antes unos filtros que estaban cubiertos de polvo pues seguramente algún tipo de aparato de este tipo es el que se ha se ha utilizado pero bueno hay otros tipos de muestradores y bueno pues luego después uno se lo lleva al laboratorio y mira a ver qué hay ¿no? ¿y qué puede haber? bueno primero fijámonos la atmósfera donde están los microorganismos pues ¿dónde están? o sea la atmósfera tiene varias capas pues los microorganismos solamente están en estas tres la mesosfera la estratosfera y la troposfera la mayor parte de ellos en la troposfera o sea en los primeros 20 kilómetros bueno la troposfera sabéis que es variable según el sitio de la Tierra donde te encuentres pero más o menos en los primeros 20 kilómetros ahí está el 90% de los microorganismos luego hay algo en la estratosfera y muy poco en la mesosfera en la mesosfera lo que se ha encontrado sobre todo son esporas de hongos y seguramente pues han llegado ahí pero de ahí no pasan no se ha encontrado de nada en la exosfera ni en la termosfera en la exosfera se sabe porque se han puesto en la estación de dispersión internacional se han puesto placas para ver si efectivamente pues algún microbio terrestre consigue llegar hasta ahí y no o sea no llegan fijaros que la atmósfera como tal para la vida es un ambiente extremadamente malo es muy duro ¿por qué? primero tenemos temperaturas muy bajas sí aquí abajo pues puede hacer mucho calor pero según va subiendo la temperatura va bajando y pasando el punto de congelación luego además hay un montón de ultravioleta y la ultravioleta para la vida es letal no hay casi nutrientes José Antonio ha hablado en su charla precisamente de unas sustancias volátiles algunas orgánicas pero son muy pocas en comparación es muy poca lo que hay ahí arriba entonces eso se podría comer podría ser una fuente de energía de carbono para microorganismos pero hay muy poquito realmente la humedad es muy baja y sin agua no hay vida y luego encima el pH es ácido y eso digamos que no es algo precisamente muy deseable para la vida como os he dicho casi todo está aquí en la troposfera además bueno como ha explicado José pues hay un montón de fenómenos atmosféricos de mezclas horizontales y verticales como ha explicado y bueno pues ahí está el 99% del vapor de agua de la atmósfera sobre todo en forma de nubes y dentro de las nubes lo que sabemos es que más o menos hay entre 1000 a 10.000 células por mililitro ¿de acuerdo? ahora ¿qué es esas 10.000 a 10.000 células? ¿qué es lo que es eso? pues básicamente aquí lo tenéis bacterias arqueas que son prokaryotas luego algas esporas de hongos polen que es quizá lo más grande de todo y también hay virus ¿vale? ahora una cosa es que estén allí y otra cosa es que estén vivos porque simplemente pueden estar viajando y sin ningún metabolismo simplemente pues están ahí pues durmientes o latentes o incluso pueden estar muertos fijaos que como hay tanto ultravioleta muchos de estos microorganismos según van ascendiendo se van muriendo gracias a esa ultravioleta y se convierten en materia orgánica que luego puede ser muy útil para fertilizar otras formas del planeta la pregunta es ¿hay microorganismos vivos? vivos en el sentido de que están haciendo metabolismo activo y reproduciéndose digamos que esa pregunta todavía no la sabemos responder vamos a voy a contar un poco lo que se sabe bien fijaos que si hay un microorganismo o sea microorganismos que están vivos como tal significa que la atmósfera sería un ecosistema igual que por ejemplo una laguna salada aquí en la laguna de Torrevieja o por ejemplo las montañas del Alicante o por ejemplo pues el mar sería algo donde un ser vivo haría todo su círculo biológico fijaos que de todas formas los seres vivos aunque estén latentes durmientes y demás influyen muchísimo en los fenómenos atmosféricos sabemos que están implicados tanto en la formación de nubes como del granizo como de la nieve y ahora veremos cómo también sabemos que hay algunos que son capaces de dar compuestos volátiles y suponemos que la atmósfera son capaces de hacerlo los compuestos que acaba de decir antes José Antonio algunos de ellos por ejemplo llevan nitrógeno y azufre y también sabemos que como hay algas las algas son fotosintéticas es decir solamente con la luz del sol el CO2 agua y un poquito de nitrógeno y azufre ya pueden hacer todo su metabolismo entonces en teoría podrían vivir ahí en la atmósfera bueno vamos a comentar un poco por encima hay tantos que al final he decidido me voy a quedar solo con tres para que veáis un poco qué tipo de vida podemos encontrar ahí en la atmósfera el primero es Pseudomonas syringae esta bacteria pues resulta que es un patógeno vegetal y lo lo que hacen estas bacterias es pues como veis aquí favorece la creación de escarcha la escarcha básicamente o sea es hielo sobre la superficie de la planta pero claro son cristales de hielo y los cristales cortan y pueden romper las paredes celulares de la planta con lo cual pues ahora esa herida que se ha hecho gracias al hielo la bacteria la aprovecha para meterse dentro y atacar a la planta y fijaos que he dicho que esta bacteria favorece la creación del hielo porque es que en su superficie tiene esta proteína se llama la proteína ICE porque lo que actúa esta proteína esto es una visión desde arriba y del lateral pues es que ordena las moléculas de agua y cuando se ordenan las moléculas de agua se cristalizan voy a salir un momento de la presentación para presentaros hacer un vídeo de Youtube a ver aquí me he encontrado veis eso es agua fría pero está justo un poco por encima del punto de congelación y ahora se le va a añadir pues esa proteína ya está hielo se acabó como veis es una congelación extra rápida ¿de acuerdo? bueno pues esto pues tiene su utilidad ¿por qué tiene su utilidad? pues muy sencillo porque tú lo que haces es crecer esta bacteria y luego después lo único que tienes que hacer es hacer una extracción de las proteínas de su superficie y venderla en polvo y luego mezclarla con agua y tienes nivel artificial y ahí tienes un producto de biotecnología otro que también me gusta esta alga hematococcus pluvialis bueno esta es una alga verde unicelular y vive sobre todo en agua dulce y bueno pues cuando se forman esos aerosoles y que la lleva para la atmósfera donde pues es un ambiente tan seco con ultravioleta y demás lo que hace esta alga es empezar a cambiar su se forma un quiste de resistencia y sobre todo se llena de un pigmento rojo pasa a esto ¿de acuerdo? este pigmento rojo le va a proteger del ultravioleta bueno pues a veces lo divertido es que antes José ha dicho lo de la nieve roja pero es que hay otro tipo de nieve roja a veces este alga pues se precipita con la nieve y demás y forma lo que se llama la nieve sandía porque parece que es el jugo de sandía y ahí lo tenéis no sabe a sandía eso también tengo que decirlo bueno como he dicho este alga lo que hace es producir un pigmento que tiene bastante interés es un pigmento carotenoide la astaxantina y entonces bueno pues hemos aprendido a crecer este alga en fermentadores y luego extraer este pigmento ahí lo tenéis ya extraído en polvo y para que sirve bueno entre sus muchas aplicaciones una de ellas es esta es dar color al salmón porque normalmente lo que pasa es que este alga se la comen por ejemplo pues crustáceos y otros pececillos y luego después el salmón se come a esos crustáceos y pececillos con lo cual va acumulando ese pigmento en sus tejidos entonces ahí tenéis por ejemplo otra utilización de un microorganismo que está ahí en la mosfera también desgraciadamente hay patógenos estaba solamente voy a hablar de uno de ellos iba a hablar también de la meningitis pero al final para no hacerlo tan largo he preferido irme solamente a este hongo cocibidoides mitis que es el de la fiebre del valle es el responsable de esa enfermedad ahí tenéis bueno este hongo lo que hace es vivir sobre todo en las madrigueras de los ratones ¿por qué? pues porque allí es un ambiente húmedo con un montón de materia orgánica de los deposiciones de los ratones y demás y este hongo se alimenta de esas deposiciones de la urea de los excrementos y demás y va creciendo y haciendo un micelio y cuando las condiciones se ponen un poco duras lo que hace es pasar a esporas esto de aquí que se ve son lo que se denomina artrosporas cada uno de estos paquetitos azules es una espora en principio ahí pues no debería pasar nada lo malo es si hay pues eso una tormenta de polvo o lo que sea que bueno levanta estas esporas y las respiras si llega a los pulmones lo que hace es crecer y formar lo que se llama una esférula dentro del tejido pulmonar esto de aquí esto serían las esférulas ¿de acuerdo? y como veis están llenas de puntitos rojos eso también son esporas pero de otro tipo estas esférulas se van rompiendo y van pues como veis aquí en el ciclo pues van se rompen esas férulas se van diseminando esas esporas por los tejidos y van invadiendo cada vez más tejido pulmonar incluso puede ser hacer una infección sistémica invadiendo otros órganos claro si no es tratable hay que tratarlo y de lo contrario puede ser una enfermedad mortal y como veis está sobre todo repartida pues en esta zona de Estados Unidos aunque hay otro también un primo suyo que es el posate así el coincidió de esposa así que también afecta a otras áreas de América ahora volvemos a lo que hemos comentado antes ¿qué exactamente qué es lo que hay ahí arriba? fijaos que yo solamente he puesto tres ejemplos de microorganismos pero hay muchos más aquí hay dos artículos que hablan precisamente de esa gran biodiversidad que hay en la atmósfera tanto de lo que serían las bacterias y las arqueas como de los eucoriotas es decir las algas y los hongos ¿vale? bien esto es un grupo francés el que ha hecho este tipo de mediciones y lo hace de una forma bastante curiosa para ver la biodiversidad ahora mismo lo que utilizamos es el ácido nucleico o sea fijaos un ser vivo todos tenemos DNA en nuestro interior y sabéis que el DNA es como el manual de cómo hacer un ser vivo en 20.000 fáciles lecciones ¿no? es decir nosotros tenemos nuestro manual las algas tienen su manual los hongos tienen su manual las bacterias cada tipo de bacterias tiene su manual y demás ¿vale? entonces si nosotros cogemos una muestra biológica la procesamos y sacamos esos manuales bueno pues tendríamos este tipo de figuras ¿de acuerdo? aquí lo que nos está diciendo es cuánto de lo que hay en la atmósfera pues tienen por ejemplo pues el manual de los bacteroides o el manual de las actinobacterias en rojo o el de los fumicutes en amarillo básicamente diferentes tipos de bacterias y aquí pues con los eucariotas fijaos en amarillo todo este amarillo es de hongos y depende del tipo de nube además pero esto lo que nos está diciendo es quién está arriba no si está vivo o si está muerto o está latente para eso hay que hacer otra cosa y lo que hizo este grupo fue decir vamos a ver los seres vivos lo que hacemos es coger el manual de instrucciones y leerlo pasarlo a RNA y luego a proteínas ¿vale? siguiendo con la analogía del manual es como si coges el libro y solamente haces una fotocopia de una página que te va a permitir hacer un determinado mueble en este caso un armario es decir ahora lo que podemos hacer es decir bueno pues ¿cuánta gente está haciendo esto? porque si estamos haciendo esta fotocopia y luego después el mueble lo que significa pasar de RNA a proteína lo que significa es que tenemos un metabolismo activo entonces lo que hicieron fue detectar esto el RNA esto lo que estaba indicando es que al menos había este proceso se estaba haciendo activamente eso y se encontraron con esto de aquí esto de aquí básicamente es lo que nos está diciendo es cómo están funcionando esos seres vivos que están ahí arriba pero comparándolos con otros seres vivos y os cuento mirad aquí están los que funcionan en los ríos aquí están los por ejemplo los que tenemos en el intestino humano estos son microbios que viven en las minas en los residuos mineros y demás estos las cosechas estos verdes mirad esto todos estos son de las nubes es un metabolismo distinto entonces esto quiere decir que lo que hay ahí arriba parece funcionar de forma al menos en parte de forma distinta de lo que hay abajo entonces bueno pues esto es bastante curioso porque a lo mejor sí es verdad que hay seres vivos viviendo en la atmósfera pero todavía aún no sabemos si realmente eso es del todo hay que confirmarlo y estudiarlo mucho más pero al menos tiene pinta aquí bueno en España hay diversos grupos aquí por ejemplo hace poco la semana pasada hubo el congreso de la Sociedad Española de Microbiología y allí pues hubo una conferencia precisamente de aerobiología por Ángeles Aguilera que fue bastante interesante y no solo se encontraron ellos están analizando pues los microorganismos de la atmósfera aquí tenéis como lo hacen utilizan un avión y aquí este es el sistema de muestreo que tienen y no solamente se han encontrado microorganismos se han encontrado esto de aquí que son microplásticos y evidentemente pues bueno pues aquí veis que se generan en Madrid ellos están están en Madrid con lo cual pues han estudiado Madrid y bueno veis como van viajando a lo largo de Europa también ellos han precisamente estudiado los microorganismos que están en estas intrusiones saharianas de polvo que ha explicado José Antonio y entonces pues efectivamente los microorganismos que hay en las intrusiones son distintos de los que por ejemplo pues están aquí estos en la costa de Galicia o en la zona interna de Galicia vale o por ejemplo cuando ya llueve ya se limpia la atmósfera pues son bastante distintos eso también pues como veis estos colores cuanto más colores más biodiversidad y bueno ya por terminar simplemente lo que he comentado antes de la fertilización del Caribe ahí tenéis bueno pues una de las cosas que sobre todo se ha visto en una de los trabajos que se publicó en el 2016 pues resulta que lo que vieron este tipo de uno de los de los que llamó la atención sobre todo es que uno de los microorganismos que más crece cuando llega precisamente ese hierro y todos esos nutrientes al Caribe es precisamente esta bacteria que es vibrio el género vibrio y lo malo del género vibrio bueno aquí se ve esto de la diversidad que he dicho antes de acuerdo pues fijaros cuando antes del evento de que llegue el polvo y aquí cuando llega el polvo y entonces aparece esto de aquí que antes no está o está pero muy pequeñito no se ve son estas líneas de aquí aquí fijáis lo que ha aumentado todo eso bueno pues eso es vibrio y lo malo de vibrio es que muchos de ellos son patógenos entre ellos vibrio, cólera o sea entonces bueno pues estos eventos evidentemente fertilizan el mar pero también pueden fertilizar los patógenos y esto ahora mismo es una de las cosas que se intenta ver es precisamente cuando hay este tipo de llegada de polvo sajariano al Caribe ver si efectivamente las poblaciones de vibrio pues controlarlas por si en caso hay que hacer alguna alerta sanitaria bueno ya terminando las ideas que yo quiero que os llevéis a casa que tengáis en claro es que en la atmósfera hay microbios y otras cosas como contaminantes y demás la mayor parte son viajeros que están ahí y bueno no viven simplemente pasan por allí es un medio en el que viajan pero puede que haya habitantes o sea que realmente hayan microorganismos que vivan en la atmósfera y como habéis visto influyen en la salud humana animal vegetal y sobre todo también en el clima porque son también responsables de formación de nubes de lluvia de nieve etcétera y nada muchas gracias y si tenéis algunas preguntas pues estamos aquí para responderlas muy interesante ya sabéis los que nos estén siguiendo online que podéis hacer llegar vuestras preguntas a través del chat y nosotros se las haremos a su vez llegar a llegar a los a los ponentes para que la contesten mientras llegue alguna alguna pregunta la verdad es que bueno agradeceros esta charla ha sido muy interesante la cantidad de cosas que he aprendido hoy que no sabía sobre todo por parte de la charla de José Antonio que es un tema que me caía más lejano lo que decía Manolo de la idea de llevar a casa yo creo que la idea de llevar a casa es la de la tapa del váter también no se nos va a olvidar fácilmente y por ir haciendo alguna pregunta para ir rompiendo el hielo cuando hemos trabajado José Antonio esas imágenes de microscopía de distintos tipos de polvo y ponías polvo africano yo creo que algunos se ha quedado pensando bueno y como saben estos señores que eso es polvo africano y no polvo de Murcia o sea que técnicas tenéis para identificar cuando esas muestras de que perfil tiene o como lo hacéis hay un gran número de técnicas que utilizamos habitualmente y van desde el propio uso de imágenes satelitales como hemos hecho que te está mostrando una gran pluma de polvo que está llegando de África al lugar concreto y en el día concreto pero además tenemos equipos de medida de todo tipo entonces desde filtros por donde se hace pasar el aire y quedan retenidos y uno puede hacer una caracterización de ese filtro equipos que te miden por dispersión de un láser y te sacan el tamaño y el tamaño y la forma del polvo es característico del polvo de suelo del suelo mineral vale y la química entonces bueno quiero decir tienes un gran número de medidas que van desde las puramente de satélite que tú de ellas infieres cosas a tus propios instrumentos que tú utilizas vale también hemos hablado de un radar láser que está midiendo a qué altura hay algo y cómo puede cambiar su la altura en la que está y demás por otro lado luego usamos dinámica atmosférica estudiar la dinámica de la atmósfera poder hacer cálculos de el aire que tengo aquí ahora que es lo que ha hecho en los días anteriores y sacarlo con buena precisión vale con cierta exactitud nos permite al final deducir el polvo que hay aquí es africano o por ejemplo lo que tenemos en un filtro pues tenemos por ejemplo una gran cantidad de por ejemplo ión sodio y resulta que viene de aerosol marino y no de de otro sitio que tuviera también sodio entonces digamos es medidas y luego cálculo atmosférico cogerse las bases de datos del centro europeo de meteorología y hacer cálculos para saber el aire que tienes en un cierto punto que es lo que ha hecho antes entonces al final se utiliza todo lo que se tiene disponible y claro es un ámbito muy distinto al vuestro y quizás tan menos interesante pero muchas gracias también por las presentaciones la verdad que han sido pues eso muy interesantes y bonitas con tanta imagen y con tanta foto que ilustraban muy bien yo quería preguntar pues a casi a los dos un poco pues por eso que al final realmente el polvo transporta pues eso microorganismos ¿no? entonces ¿cómo pueden afectar ese transporte? pues eso que llegue por ejemplo la meningitis ¿no? pues realmente puede provocar aquí provocaría algún tipo de infecciones o sea que realmente la lleguemos nosotros o sea llegan vivas o no podríamos incluso respirarlas por tipo de transporte casi primero una cosa que tiene que ver con el transporte atmosférico y luego discutimos porque en realidad vamos a ver coincide realmente la época de las brotes de meningitis bacterianas en todo el Sahel con la época seca y con la época de tormentas de arena que pasan por allí lo primero que uno tenía que decir es que en principio la población que sería afectada es la propia población que vive en el Sahel y de hecho es afectada por la meningitis pero que ese polvo normalmente no viaja hacia el norte son contadas las ocasiones y son décadas las estudiadas pero hay algunos pocos casos en los que hay transporte hacia el norte que podría llegar a la península pero es tremendamente difícil ese polvo suele ir al Atlántico y del Atlántico pasar al Caribe o a Estados Unidos o al Amazonas me imagino que tú puedes seguir si no yo acabo de... Sí, bueno lo que pasa es que con una enfermedad como la meningitis bacteriana hay varios factores no solamente es que claro a ver tienes el problema del polvo que puede ser que esté afectando a los pulmones a la capacidad respiratoria o puede que te haga que el sistema inmune tu defensa sea peor y entonces el patógeno aproveche para pasar a sangre que a veces eso pasa porque una cosa muy curiosa Neisseraminingitidis o sea si hacemos ahora mismo aquí un muestreo en la población de aquí de Alicante nos saldría a más de una persona que es portadora asintomática o sea que es curioso esa bacteria está aquí ¿vale? entonces de vez en cuando a veces salen hay brotes o sea dicen ah han habido un brote y es porque no se sabe muy bien porque a veces el patógeno se activa y entonces se vuelve hipervelorento y es muy transmisible en el caso de esto de Sahel pues por lo que se ve es que las condiciones ambientales hacen por lo que sea que la población sea más susceptible a este patógeno por lo que yo he leído de todas formas a lo mejor tú tienes más o sea porque en realidad ha habido y esto es un caso típico de publicar un montón de Nechors y al final decir uy quizás nos hemos pasado de la raya porque de primeras por la coincidencia temporal se concluyó que el polvo era un mecanismo transmisor de la meningitis porque el meningococo iba adherido al polvo y bueno pues al inhalarlo la población del Sahel pues se vería afectada en la forma luego al respirarla vamos luego se ha visto que no que posiblemente lo que hace el polvo es irritar las mucosas nasofaringeas o vosotros diréis mejor la palabra ¿vale? y al irritarlas lo que hace es que la penetración del virus sea más fácil y entonces de la bacteria sea más fácil y que penetre y que haga sus efectos en el cuerpo humano entonces al final se ha llegado a la conclusión de que son coincidentes pero los experimentos han sido concluyentes es que se ha estudiado y sobre el polvo africano adheridos por la sequedad que implica esa masa de aire llena de polvo no sobreviven a viajar con el polvo entonces aunque están dentro de la misma época los mismos meses que es de de octubre a diciembre ¿vale? resulta que es un mecanismo que empeora la situación el polvo pero no viaja una bacteria viva con el polvo que penetra en el organismo y luego te afecta mientras que otros casos como la fiebre del valle que con los hongos o patógenos para los corales del Caribe son transportados por el polvo africano y son viables completamente y cuando llegan al Caribe se cargan el coral del Caribe pero en el caso de la meningitis pues ya te digo muchos me he hecho una bomba y luego pues se ha reculado hacia atrás y se ha visto que no es que es lo que has dicho ya no tengo que añadir o sea es que a veces es que te cuido con esas correlaciones simplemente o sea a ver más si por echa nos pregunta tenemos aquí a Alicia Medina como curiosidad de los microorganismos que se han encontrado en la atmósfera ¿existe alguno peligroso para la salud humana o cuál sería más peligroso cuál nos tendría que preocupar más? si vives en California precisamente el hongo este pues sería uno preocupante porque claro ahí por ejemplo es que son esos son esporas que sí que son son formas de resistencia entonces por eso no le pasa como a Neisseria que si Neisseria se muere aunque vaya en el polvo según pasando el tiempo se va muriendo pero este no esto es una espora que es resistencia y puedes respirarla si la respiras en grandes números ojo vamos a ver también hay que decir aquí una cosa nuestro sistema inmune es bastante bueno entonces si respiras una espora de este patógeno pues lo más seguro es que vaya un macrófago se la coma y adiós muy buenas pero si respiras varias ahí ya puede haber un problema porque ya puedes superar la capacidad de nuestras defensas y entonces ya una vez establezca y empieza a crecer ya empieza el problema y en España ¿cuál sería más o menos la que está ahí como es eso que potencialmente si se sabe vamos si hay no a mí no me suena ahora mismo ninguna así que digas que se sepa que se sepa así patógenos aéreos que puedan hacer una infección por vía aérea hay varios pero así que se me ocurra uno si a este nivel no a este nivel no o sea a menos que esté inmunodeprimido pero ya estamos hablando de personas que tienen una situación previa que no que el sistema inmune está debilitado en lo contrario pues no ahora mismo el que más nos preocupa es el SARS que sí que está ahí y por favor poneros las mascarillas que ese quizás es el más peliagudo o sea pero vamos que no es una cosa así peligroso peligroso ahora mismo no se me ocurre ninguno así y bueno del peligro pasamos a una pregunta de Simona Georgi que nos pregunta si se ha encontrado a este nivel algún microorganismo que nos pueda ayudar a disminuir la cantidad de plásticos y microplásticos en agua esto se va fuera ha cambiado totalmente pero bueno puedo contestar a esa pregunta en parte sí se están haciendo investigaciones de microorganismos y de consorcios microbianos para degradar plásticos y cada vez hay más trabajo sobre ello precisamente lo que he dicho antes la semana pasada fue el Congreso Nacional de Microbiología y ahí hubo unos cuantos grupos que presentaron trabajos de microorganismos que eran capaces de degradar los plásticos pero que tenían enzimas el tipo de enzimas son de tipo peroxidasas y demás y utilizan o sea claro son una ración de oxidación que rompa el polímero entonces lo que pasa es que son muy lentas eso sí que también nos decían que uno de los problemas que tienen es que son raciones lentas pero bueno se está investigando digamos que la gente que trabaja en eso son optimistas de que se va a conseguir algún procedimiento para intentar depurar este problema tan grave que cada vez tenemos más de los microplásticos y demás fijaos que lo que he visto lo que he enseñado en la foto lo que pasa es que es como una partícula inerte entre comillas lo de inerte vale que es como el sílice o sea simplemente ahí puede ir el microorganismo viajando ¿de acuerdo? entonces puede estar pegado a eso y podría ser pues es un transportador o más de fómite como decimos o sea que podría favorecer podría favorecer a lo mejor la supervivencia porque puede proteger a lo mejor el microorganismo de los ultravioleta y demás incluso como es un compuesto polimérico que lleva carbono a lo mejor incluso ese microorganismo imagínate que pudiese ser capaz de utilizarlo pero bueno una cosa normalmente estos microorganismos que utilizan o sea que son capaces de cavar plásticos no son esos patógenos vamos que yo sepa no hay ninguno patógeno o sea de los que hay descritos por ahora son microorganismos que están en el medio ambiente que precisamente están en medio ambiente muy contaminados se han aislado de ahí porque como decía en Parque Jurásico la vida se abre camino pues hombre si tienes una fuente de carbono que está ahí y que nadie la aprovecha y sale uno que puede eso va a tener una ventaja selectiva o sea o sea que ahí hay mucho por saber también con respecto al tema de los microplásticos en la atmósfera claro en el tema de patógenos quizá no humanos pero sí para las plantas se han encontrado en las lagunas de Sierra Nevada que reciben también el polvo africano colonias de bueno de bacterias y virus y algunos de ellos son perjudiciales para las plantas también es verdad que en ciertos entornos los propios microorganismos que viven allí muchas veces impiden el desarrollo de las bacterias recién llegadas y las usan como alimento al final o sea que te puede llegar una bacteria de fuera entra en un ecosistema que no es el suyo y las bacterias que ya hay allí dicen estupendo pero bueno sí que hay algunos algunas bacterias que producen problemas en las plantas se han encontrado en la peninsula la sedomonas yeninge es así que está en se sabe que está en las nubes y demás sí eso tiene mucho que ver con la pregunta que nos hace nuestra siguiente vamos la siguiente persona Antonio Ferrer bueno que os agradece las charlas también entonces va en línea con lo que comenta José Antonio cómo afecta la contaminación atmosférica la biodiversidad atmosférica en este caso y si se están realizando estudios en este sentido a nivel de plantas sí que os he comentado pero si se sabe a qué nivel de la biodiversidad atmosférica si puede afectar el cambio climático vale son varias cosas sí son muchas cosas sí pero bueno tiene un poquito que ver en realidad bueno lo que hemos visto es que la contaminación en realidad tiene el efecto doble por un lado aportas nutrientes a la atmósfera como decía Manuel la atmósfera es un lugar donde hay poco nutriente pues no se puede haber ácido láctico que va en la atmósfera gracias a emisiones de contaminación vale y es un nutriente que puede servir para vamos a decir microbios que estén en la atmósfera entonces vamos a ver cuando se emite del suelo o de la superficie marina tienes algo que ayuda a transportar a los microbios y que en principio no los perjudica la parte de contaminación pues bueno puede producir un estrés oxidativo igual que lo produce en el cuerpo humano lo podría producir también a nivel de bacterias yo diría que es un campo que está ahora mismo creciendo y se están juntando dos campos y bueno él ya ha empezado a trabajar en ese sentido y es un campo prometedor yo animaría a los investigadores del IDIVE que bueno que contacten con los físicos y que hagamos algo conjuntamente ya hay alguna cosa pero se puede hacer más seguro el cambio climático pues respecto de los virus y bacterias no te sabría decir y respecto de vamos a ver la tierra es un sistema muy complejo el sistema tierra es muy complejo y entonces pues igual que a veces se dice que el cambio climático provoca fenómenos extremos de lluvias y de olas de calor pues tienen las dos cosas ¿vale? pues unas llevan a un lado y otras a otro yo diría que a ver sin duda el hombre tiene que tiene que estar dejando huella por su actividad en lo que es la tierra y sin duda lo está haciendo pero hay muchas incógnitas todavía en el cambio en las temas en cuantificar el cambio climático y cuando se dan números entonces hay que ser un poco cuidadoso y yo ahí os diría que hay que serlo yo también voy a decir algo que es bueno saberlo hace dos años año y medio en el congreso de climatología español ¿vale? pues se presentó un trabajo del instituto Max Plan de climatología que está dirigido por un español y él llevaba ese trabajo en el que intentaron reproducir el clima de los 200 años pasados no futuros pasados con todos los modelos mejores que hay disponibles bueno pues con ninguno se pudo bueno y además hay una salvedad al utilizar el pasado se utilizaban los datos que hay registrados desde 1850 pues con ningún modelo se ha conseguido reproducir el pasado con lo cual las reproducciones a futuro cuando das números hay que ponerlas en cuarentena por completo ¿vale? es un mensaje que solemos dar desde nuestro departamento en general todos ¿vale? para decir hay pero cuidado con los números porque hay tantos factores todavía no incluidos en los modelos y muchos los conocemos al trabajar muy cerca de ellos que hay que tener cuidado entonces esto es muy lateral respecto de la pregunta que me has hecho pero creo que en algo de divulgación es bueno decirlo yo también quería añadir en mi tecnología también los modelos de vez en cuando se nos caen o sea hay una cosa que es el ciclo del nitrógeno el ciclo biogeoquímico del nitrógeno ¿no? que lo que te viene a decir es pues que pasa con el nitrógeno las formas químicas ¿no? o sea el nitrógeno atmosférico es inerte ¿vale? pero resulta que luego hay unas bacterias en el suelo que lo que hacen es fijar el nitrógeno o sea lo pasan a amonio que ya puede ser bioasimilable significa que ya puedes ponerlo en los aminoácidos pero luego después lo tienes lo metabolizas y sale pues nitratos nitritos y demás ¿de acuerdo? y bueno luego después hay otras bacterias que lo que hacen es identificar y volver a nitrógeno gaseoso bueno entonces se suponía hace tiempo que el paso de nitrato hasta amonio hasta nitrógeno gaseoso tenía que ser primero un proceso aeróbico y luego un proceso anaeróbico ¿vale? hasta que en el año 86 un microbiólogo dijo oye he encontrado una cosa que es muy curiosa que resulta que es capaz de pasar el el amonio es capaz de pasármelo a nitrógeno gaseoso en aerobiosis y la gente a ese microbiólogo le tachó de loco directamente esto es una en el año 2000 y dijo pues oiga tiene usted razón o sea todos los modelos antes del año 2000 del ciclo de nitrógeno cógelo así directamente y tirarlos a la basura pero así porque ahora se sabe que ese paso es esencial sobre todo en los océanos en el fondo de los océanos donde no hay oxígeno entonces claro los modelos yo siempre lo digo los modelos están ahí pero cógelo con pinzas y espérate que haya nuevos datos o sea siempre una pica esa y casi por terminar pero muy rápido en realidad tanto los aerosoles que hay en la atmósfera influyen muchísimo en el clima ¿vale? y los bioaerosoles también porque actúan directamente en la formación de nubes y es tremendamente importante entonces el efecto que tienen es muy grande pero justamente las incertidumbres asociadas a ellos son las mayores que hay para los pronósticos de cambio climático con lo cual es un campo a seguir trabajando por cierto una pregunta que ha hecho lo de la contaminación en uno de los artículos que he puesto que salían las barras de colorines la del grupo francés ahí en esa en esa diapositiva precisamente ahí lo que hacen es mostrar una nube de contaminación pone o sea pollution cloud o sea que ahí sí que han visto que hay diferencias otra cosa qué tipo de diferencias no me he leído todo el paper solamente me he leído un poco por encima para la charla así que no puedo entrar estudios tenemos tres preguntas más de momento bueno Eva Villalba bueno aparte de agradeceros las ponencias y la jornada ¿cómo se podría saber ante una infección si la presencia de un microorganismo en la atmósfera ha sido la causante o y no es una consecuencia de ello? lo repito no entiendo muy bien la pregunta pero ¿cómo se podría saber ante una infección si la presencia de un microorganismo en la atmósfera ha sido la causante y no es una consecuencia de ello? a ver bueno vamos a ver esto clínica o sea tú cuando tienes un paciente con una infección el médico tiene que hacer un diagnóstico tiene que identificar al patógeno ¿vale? entonces normalmente si es un patógeno que no sé como es el coronavirus pues ahora mismo ya está descrito que infecta por aerosoles no hay que yo sepa no hay por ejemplo contacto directo un tipo íntimo por ejemplo como el virus del SIDA no pasa entonces digamos que ya es cuando ya caracterizas al microorganismo por decir hombre lo más seguro que la vía de transmisión ha sido aérea o lo mismo imagínate que vas ahí con tuberculosis pues no más es pulmonar pues seguramente habrás ido porque habrás te habrás infectado por seguramente porque ha respirado el patógeno ahora si por ejemplo te encuentran que la tuberculosis es sistémica no te afecta los pulmones sino que se ha ido diseminando a partir del intestino pues seguramente a lo mejor es que has comido algo o has tomado leche con tuberculosis o sea de una vaca que tenía tuberculosis bovina esto es el diagnóstico significa pues mirar los síntomas y si es una infección caracterizar al patógeno y luego después ver efectivamente qué síntomas si son acordes a una determinada circunstancia u otra o sea que otra pregunta viajan de forma si las bacterias si viajan de forma también de Antonio Ferrer viajan de forma individual las bacterias o también lo hacen en forma de biofilm nos habéis explicado que sí que puede ser encima de los microplásticos pero si hay algún tipo de biofilm buena pregunta vamos a ver si tú haces un biofilm ya es una cosa grande y a partir de un determinado tamaño empieza a caer eso ya mejor porque los tamaños te los dejo a ti o sea cuando el tamaño límite que tiene que tener una de estas partículas pensad que todo aquello que sea por encima de 60 micras cae al suelo y lo más que puede hacer es dar un salto cosas que son menores pueden viajar más o menos en función del proceso atmosférico que provoca turbulencia y que lo sube hay distintos procesos atmosféricos que no quise entrar en la charla que provocan corrientes de aire muy intensas hacia arriba y te levantan partículas partículas que son grandes normalmente se considera 20 micras como el tamaño para que viajen lejos pero en realidad las hay mayores hasta 60 micras podrían viajar por debajo de 20 micras pues puede viajar básicamente será eso o sea también luego depende un poco de y en condiciones adecuadas quizá un poco mayores seguramente pero eso ya depende es que sí porque depende de donde esté donde ocurra el levantamiento y demás claro sí que hay eso de las las esporas que a veces no viajan o sea viajan como un racimo y entonces las de fuera acaban muriendo y protegen a las de dentro también porque no les llega la ultravioleta dentro porque la humedad la retienen dentro y entonces el no sé el conglomerado no sé cómo se llamará en vuestro campo flóculo se llama pues grumo ese grumo la parte externa está protegiendo a lo que viaja dentro pequeño ecosistema y y bueno la última pregunta que tenemos aquí yo no sé si luego hay más preguntas aquí en la sala bueno no Roloic es el usuario gracias os agradece la charla también gracias por la charla a escala pequeña por ejemplo en una ciudad o localidad podría ser útil conocer los desplazamientos atmosféricos para predecir algún brote epidémico y escala más grande a ver es que eso dependería o sea vamos a ver en el caso por ejemplo de el filtro del Sahel o de la meningitis del Sahel pues se interesa saber esas condiciones atmosféricas para saber si no si el patógeno va a dejar sino si vas a tener las condiciones que pueden favorecer que ese patógeno pues haga sus infecciones pero en el caso del coronavirus lo asumo porque es el patógeno ahora mismo que se tramite por el aire quiero decirte eso como mucho son unos cuantos metros ese aerosol afortunadamente parece que sabemos que la distancia es más de un metro y medio la probabilidad de que la infección va bajando mucho y cada metro digamos que va cada vez menos o sea que y eso ese sí que es pequeñazgo o sea eso el único así que es lo del Sahel o también quizás el el coccidio el de la fiebre del valle porque ahí sabes que está ese patógeno que tiene esa forma de resistencia y que sabes que eso sí que puede pero si no una alcalidad pequeña muy bien pues por esta parte parece que ya no hay más preguntas a través del chat me vengo aquí un momento simplemente para agradecer de nuevo a nuestros dos ponentes de hoy yo creo que han dado un ejemplo de cómo la complementariedad de campos hace que una charla divulgativa gane muchísimo porque hay que ver cómo os habéis complementado y habéis aportado las dos perspectivas para aclarar todos estos temas ninguno de ellos tiene nada que ver con una empresa que fabrique mascarillas por si acaso aunque recordar que estos vídeos de estas charlas quedan en nuestro canal youtube para cualquiera quiera volverlo a repasar o la gente que lo haya podido verlo en directo o quiera aprenderse el nombre de las eudomonas no sé qué ya pues más tranquilidad y nada despedirnos y recordar que intentaremos ya después del verano recuperar la presencialidad de nuestras actividades divulgativas si las circunstancias nos permiten entonces ya iremos divulgando esas nuevas actividades de después del verano muy bien muchas gracias y buenas tardes gracias a ellos a ellos que son no muy bien que son a ellos en el